Si por cosas del destino, un día tú y yo nos despedimos Yo no sé qué comería, o de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me imagino Si por cosas de la vida, llega el hombre que por fin te merecías Y si eres alma y emela, yo me quito un que me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti, pa' no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di Y aunque te den 21 rosas al día y mil veces diga que muere por ti Si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte en la mitad De lo que a ti te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!